Yo creo que lo que tiene interesante el documental en relación a la temática es que nos permite entender la violencia desde lugares mucho menos explorados. Cuando pensamos en violencia pensamos a veces en ciertas formas de expresión que conocemos muy bien y creo que lo que tiene interesante el documental es que nos desafía a poder pensar desde otros lugares que es justamente la experiencia de las compañeras con discapacidad. ¡Gracias! Continuamos con Gabriela, Gabriela Troiano, que además de ser, como recién hablábamos, como miembro de la Universidad Popular Alejandro Corp, tiene una amplia trayectoria en la lucha y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y tal y así que acá en Tiempo Compartido ella es la mentora del ciclo Tienes Discapacidad, Tienes Derecho. Así que bueno, Gabriela, vamos a empezar a este segundo bloque para hablar de un tema en particular. Sí, bueno, la verdad es que hay una organización nacional que también conformo, que es REDDI, en donde ha sido la organización de discapacidad... Decirle para los oyentes, ¿qué significa REDDI, las iniciales? REDDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. REDDI es una organización nacional que viene trabajando fuertemente todo el tema que tiene que ver con género y discapacidad desde hace ya varios años, con un programa que fue el programa Desear, Desear con Igualdad, que las personas con discapacidad tenemos derecho a nuestra sexualidad. Esto fue un programa con el Fondo de Población de Naciones Unidas y la verdad es que es un trabajo muy árduo que se hizo desde REDDI y ahora con este tema que traemos hoy, que es para la organización un logro muy importante, haber hecho un documental sobre violencia en mujeres con discapacidad, que se llama este documental, y que vamos a tener a Cecilia Belián de González, que fue un poco la coordinadora de este proyecto, ya ella nos contará bien, y Giana, que es una de las protagonistas del documental, y que se ha presentado, nada más ni nada menos, que en el 37 Encuentro Plurinacional en Jujuy, dentro de la agenda cultural. Así que es algo muy importante y es muy importante también para nosotros acá, en Tiempo Compartido, tenerlas hoy acá. Bueno, Gabriela, vamos, ya que las anunciaste, vamos a presentarla, le vamos a dar la bienvenida a Cecilia González Bellande y a Giana, a Giana Mastro Linardo. ¿Cómo están? Les saludamos de aquí, desde La Plata, desde Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola. ¿Me escuchan? A ver. Hola. 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 Está muy bajo. Ah, buenísimo, buenísimo. Es un gusto estar con ustedes. Voy a tomarme el atrevimiento de presentarla para todos nuestros oyentes de Radio Universidad Nacional de La Plata. Giana Mastro Linardo, ella es protagonista de este documental que Gabriela Troiano nos comentaba. Es con nosotras. Ella es de Córdoba. Es parte del movimiento activo de las personas con discapacidad de Córdoba, de la mesa que existe en Córdoba de Derechos Humanos y Discapacidad. Y Cecilia González Bellande, ella es la coordinadora de los proyectos de la Red de las Personas con Derechos con Discapacidad, comúnmente conocida como REDI. Bueno, es un gusto. Y vamos a tratar de, entre las dos, que nos vayan contando un poco. Esto, hoy decíamos que hacía pocos días, se realizó el 37 Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades. Este, y ustedes fueron protagonistas de una parte de ese encuentro que se realizó en Jujuy, presentando este documental. Yo les quisiera preguntar a Cecilia, que nos explique un poco en qué consiste ese documental, cómo fue estructurado, cuáles fueron los objetivos que se propusieron en sus inicios y que este documental fue presentado a fines del 20-23 por la Televisión Pública Argentina y empezó a girar por todo el país. Contanos un poquito, Cecilia, de este documental. Bueno, hola, qué tal, buenas tardes, cómo están, muchas gracias por habernos invitado a participar de este programa. Bueno, el documental es un documental que, si bien tomó forma y cuerpo el año pasado, cuando lo generamos, en realidad, como mencionaba Gabriela al principio, es un producto que tiene que ver con ciertas inquietudes, con militancias, con actividades que se han llevado adelante desde Redi, que se viene forjando desde hace mucho, desde esas inquietudes, la necesidad de poder generar un material que abordara la temática de la violencia por motivos de género hacia mujeres y disidencias con discapacidad. Entonces, junto a un fondo, que es el Fondo de Mujeres del Sur, que viene acompañando a Redi en la implementación de distintos proyectos vinculados a género y a discapacidad, y, bueno, rescatando esta necesidad de tener un material que pudiera englobar varias de las aristas que tocamos cuando hablamos de violencia, propusimos al fondo generar el documental. Entonces, el documental trata sobre eso. En un principio teníamos idea de hacer un documental más técnico, más informativo, sobre los tipos y modalidades de violencia que se destalla en la Ley de Protección Integral de la Mujer. Pero, bueno, después, con el devenir del rodaje y la participación de las distintas compañeras que protagonizaron el documental, él mismo se fue transformando y, bueno, terminó siendo un producto que no solamente es informativo, sino que además nos invita a la organización y, bueno, creemos que esa es una de las características más interesantes que tiene. El documental recorre los testimonios de cinco mujeres con discapacidad de distintos puntos del país, así que, bueno, fue rodado en la ciudad de Salta, en la ciudad de Neuquén, en Córdoba, en Posadas Misiones y en la ciudad de Buenos Aires. Sí, eso es un detalle, me parece importante para los que hemos tomado contacto con ese documental, es el sentido federal, porque muchas veces se hacen producciones documentales, visuales, y propio de nuestro país, que está todo muy porteño-céntrico, se sitúa en el ámbito de lo que es el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, y fue muy federal, y en eso quisiera pedir tu opinión, Shiana, cómo fue participar de este documental, y un poco en representación de todas esas mujeres, como recién nombraba Cecilia, de distintos puntos del país, que fueron en ese documental, es con nosotras y estuvieron ustedes en primera persona, no habló nadie por ustedes, sino que hablaron ustedes. ¿Cómo fue esa participación? La verdad que fue una experiencia sumamente hermosa, sumamente enriquecedora, de mucho, mucho aprendizaje. A mí me parece como sumamente bello esto que relata siempre Ceci, cuando retoma un poco, o historiza un poco, cuál fue el contexto de producción del documental, que es esta idea de las transformaciones que fue atravesando el documental. Creo que parte de la perspectiva que asumió es la horizontalidad en quienes participamos del documental para poder crearlo, ¿no? Como esta perspectiva federal no solamente fue incorporada pensando en que participen mujeres de diferentes lugares del país, simplemente, sino también mujeres que transitamos experiencias y violencias diferentes, como me parece que el documental hizo un ejercicio muy grande por ser permeable a todos los aportes subjetivos que cada una de nosotras tenía para brindarle. Y durante toda la producción, la verdad que eso fue algo que estuvo siempre muy presente. En mi caso fue, creo que de mis primeras experiencias en un proyecto de estas características, y el hecho de tener quizás como tanta libertad para poder expresarme o para poder participar activamente de las distintas instancias de la creación de este documental, fue sumamente enriquecedor. Además de que me permitió contactarme con mujeres que, esto, tienen otras trayectorias diferentes a la mía, algo que siempre como pongo énfasis, y se lo he contado a Cés y también lo he contado en las proyecciones del docu, tiene que ver con que son también mujeres de diferentes generaciones. En mi caso yo tengo 22 años, mi discapacidad también es de nacimiento, y de repente pude contactarme con mujeres mucho más grandes que yo, que transitan esta discapacidad desde siempre, quizás incluso, y desde otras trayectorias. Y eso a mí me pareció sumamente interesante. Diana, contanos un poquito qué haces vos, qué estudiás, cómo es tu realidad cotidiana, y qué es un poco lo que contabas en el documental, ¿no? Y después le quiero hacer una pregunta a Cecilia. Dale. Bueno, yo soy estudiante de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy militante, actualmente milito en dos organizaciones, como mencionaba Henry al principio, milito en la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de acá de Córdoba, y también milito en otra organización, que es más a nivel nacional, que se llama Orgullo Disca, y además escribo en redes, bajo el seudónimo de Pluma Libre, con dos E, me pueden encontrar. Pero bueno, un poco mis atravesamientos tienen que ver con esos espacios de pertenencia, quizás. Bueno, soy también una joven que recientemente se fue a vivir sola, entonces estoy como también atravesada por ese tipo de búsquedas, ¿no? Y de nuevas experiencias. Yo creo que sí, diría que es lo que hago, un poco es eso, estudio, formo parte de proyectos que tienen que ver con la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, y escribo, quizás en esa misma línea. Genial, bueno, es importante esto que decís porque realmente muestra no solamente tu activismo, sino tu compromiso y tu coherencia en todo lo que planteás a Ceci de Silliana. La verdad que sos un ejemplo y siempre da mucho gusto y emociona escucharte, y ni que hablar de tus poemas que los hemos escuchado en múltiples oportunidades, y a la audiencia que, por favor, registren pluma libre y lo vayan a leer, porque es un placer leer tu poesía. Ceci, yo quería que un poco nos cuentes, como coordinadora de todo este proyecto, toda la trayectoria, todas las situaciones, las idas y vueltas, que les expliques un poco a la gente todo este trabajo, ¿no?, realizado. Sí, coincido con las idas y vueltas, porque creo que si bien muchas veces las vueltas sobre todo nos suman un poco de complejidad o de adrenalina, es de alguna manera el condimento de estos procesos que son creativos y que son pensados colectivamente, y bueno, parte como de esa construcción colectiva también es vernos interpeladas e interpelados por lo que va sucediendo. Pero bueno, los proyectos de REDI tienen esa característica de ser pensados colectivamente desde una militancia sumamente comprometida y participativa, y bueno, la verdad es que eso, el trabajo siempre está apuntalado quizás por un par de personas y después la retroalimentación que van haciendo las otras personas se van sumando en distintos momentos, cuando una flaquea un poco la otra levanta, y bueno, eso creo que es lo que tiene de interesante las propuestas, que es también en parte lo que decía Gianna, como esta posibilidad de generar productos que en su resultado final se puede ver la interpelación de lo colectivo. ¿Y cómo fue todo lo que vivieron en el encuentro? Contanos un poquito eso. Bueno, el encuentro fue muy emocionante, la verdad es que siempre apuntamos a no ponerlos en términos de experiencias emocionantes, movilizantes, sino siempre tratar de apuntar al empoderamiento, pero la verdad es que fue muy emocionante. A mí en lo personal me interpeló, me dio mucho placer, me dio mucha emoción, me movilizó, creo que es muy interesante escuchar los comentarios de Gianna respecto a su experiencia con el encuentro. A mí personalmente, que no había participado desde la organización, desde Reddick, que es el espacio donde participo, no habíamos participado nunca desde Reddick, por lo menos yo, con el resto de las compañeras fue muy interesante. Lo que sí quizás sacamos como observación, como desafío para poder pensarnos de cara a los siguientes encuentros es, bueno, a dónde quedan estos debates, estos intercambios que se dan, que en este caso nosotros presentamos el documental y después abrimos la palabra para intercambiar con la audiencia. Habían participado muchas compañeras con discapacidad. Y este intercambio quizás no es después retomado, sistematizado y retomado para lo que es después el documento final del encuentro. Eso nos queda planteado como desafío para las siguientes participaciones. Pero bueno, fue sumamente enriquecedor. También fue interesante para construir alianzas estratégicas y sobre todo amorosas, que es lo que nos propone el encuentro, creo. Esa base de amorosidad, de sororidad, para poder estar entre nosotras y sentirnos con la confianza de poder expresar lo que vamos viviendo. Así que creo que fue una experiencia muy interesante en ese sentido. Como están, Gabriel Chapuno les habla. Les consulto, el FIMSE denomina, es con nosotras el documental, y es una iniciativa de visibilización y de conciencia. Ahora, sobre violencia de género hacia mujeres y disidencias con discapacidad. Que para los oyentes me gustaría que, como reflexión, comenten brevemente cuál es el marco en esto, ¿no? Qué es lo que los oyentes tienen que quedarse con la idea de esta realidad de la violencia de género y de la lucha contra eso. No sé, Cecilia. Yo creo que lo que tiene interesante el documental en relación a la temática es que nos permite entender la violencia desde lugares mucho menos explorados. Cuando pensamos en violencia, pensamos a veces en ciertas formas de expresión que conocemos muy bien, y creo que lo que tiene interesante el documental es que nos desafía a poder pensar desde otros lugares, que es justamente la experiencia de las compañeras con discapacidad. Gianna, te quería consultar para cerrar los tiempos, ya se nos están yendo. En el documental ha tomado mucha repercusión una remera con la que vos salís. ¿Podrías contarles a los oyentes qué significa ese mensaje? En el documental yo aparezco con una frase que dice algo así como Somos las nietas de todas las lisiadas que no pudiste encerrar. En realidad es una frase retomada histórica del feminismo que dice algo así como Somos, si no me equivoco, que la Ceci me corrija Somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar. Y esta reversión de las frases es una reversión que creo que lo hizo una activista española que ahora no recuerdo el nombre pero yo se la vi a Flor Santillán que es una activista de acá de Argentina y un poco lo que va a esta remera es quizás a interpelar esto que justamente estamos hablando hoy acá que tiene que ver con bueno, de qué modos podemos construir esta intersección que creo que desde el documental se propone entre el feminismo y el anticapacitismo que es la lucha contra la violencia específica que transitamos las personas con discapacidad y un poco la frase tiene que ver con eso con el tono reivindicativo de nuestra identidad lisiada es una palabra que durante mucho tiempo se usó peyorativamente y hay algunas personas entre las cuales me incluyo que lo que buscamos hacer es reivindicarla como una identidad y posicionarnos políticamente desde ahí y decirnos que ya más nada va a ser sin nosotres sin nosotras que todo lo que nos implique nos involucre tiene que ser con nosotras y un poco eso justamente creo que es ahí la apuesta del documental sobre todo también para ver cómo nos atraviesa a todos no solamente a las mujeres con discapacidad y y ¡Gracias!